Bien, entonces hoy vamos a empezar con procedente de un problema que nos va a abrir las puertas al siguiente tema. Ese problema lo voy a escribir acá. ¿De cuánta forma puede usted tener una mano de póker? Voy a ponerlo así. De tres cartas. Si se cuenta con una baraja normal de 52. Bien, entonces, bueno, tenemos este problema y pues por si no están familiarizados con una baraja francesa de 52 cartas, entonces se las voy a mostrar ahorita en pantalla. Y es la primera que encontré. Pues básicamente una baraja normal de 52 cartas estilo francesa. Está compuesto por todas estas 52 cartas que ven en pantalla. Estas 52 cartas están distribuidas en cuatro palos. Los de picas, corazones, tréboles y diamantes. Y cada uno de los palos tiene 13 cartas distintas, todas enumeradas, por decirlo así, de la misma manera, pero distintas. Y son distintas por, o sea, lo que va cambiando entre cada una de estas 13 cartas en cada fila es únicamente el paro. Tenemos el ASP que representa como el 1. Luego 2, 3, 4, así hasta 10. Luego J y la letra Q y la letra K. Entonces esta es la imagen que uno tiene que tener en mente cuando estamos trabajando con una baraja de cartas normal. Así es estilo francesa, pero no vamos a entrar en detalle de otro tipo de barajas. Así que cuando digamos baraja de cartas, vamos a suponer que es esta. Y el detalle más importante, ya se los dije, pues, hay cuatro palos, 13 cartas cada una. Y si se fijan, hay cuatro letras. Está la puta en la cubina acá y hay nueve números, del 2 al 10. Eso es básicamente lo que hay que saber. Entonces, regresando a nuestro problema. Entonces, nosotros tenemos una baraja de cartas de 50, una baraja normal de 52 cartas como la que ya vimos. Y lo que queremos obtener es una mano de tres cartas. Es decir, queremos seleccionar tres cartas de las 52 y esa vamos a hacer nuestra mano. Ahora bien, supongamos que esas cartas son estas, digamos. Digamos que es... Voy a poder hacerlo así. Un nueve de corazones. Lo voy a poner... O sea, para no dibujar cada una de las figuras, voy a decir que... Voy a decir que... La C la voy a usar para corazones. La D la voy a usar para diamantes. La D la voy a usar para trébulas. Y la D la voy a usar para espadas. Entonces, yo voy a tener estas tres cartas. Puedo poner cualquiera, de verdad. Digamos que tengo el nueve de corazones. El dos de espadas. Y el... Digamos... La J de diamantes. Ahora bien, esa es una posible lección. La cuestión es que, hablando de una mano de póker, una mano normal, ¿realmente importa que yo las haya obtenido así? ¿O perfectamente pudo haberlas tenido otras? Bueno, primero, esto lo voy a resumir de esta manera. Para no estar dibujando cada uno de los cuadritos, ahorita mi mano... Fue un nueve de corazones. Fue un... Ahorita mi mano. Fue un nueve de corazones. dos de espadas y una jota de diamantes bueno, ya vamos a discutir bueno, tenemos esas tres de ahí pero bueno esas son las cartas que me las lleven y como a uno se las dan sin mostrárselas entonces simplemente estas fueron las que yo así como las miré pero realmente si yo las cartas las ordeno de alguna manera, diferente si por ejemplo quiero colocar primero el dos de espadas luego el nueve de corazones luego el jota de diamantes en sí sigo teniendo las mismas tres cartas y aquí pues no realmente no me interesa en qué orden las tenga colocadas sino lo que puedo jugar con ellas entonces veamos lo siguiente que realmente cualquiera de estas configuraciones nueve de corazones cuatro de diamantes dos de espadas cuatro de diamantes nueve de corazones cuatro de diamantes cada una de estas seis formas de ordenar las cartas que tengo en la mano realmente me miran el mismo tipo de juego aquí no me interesa cual carta haya sido seleccionada primero así que este es un detalle que hay que notar que sin importar qué mano yo tenga yo tengo seis y es igual a tres factorial formas de cómo tener las ordenadas en mi mano ahora cómo voy a hacer el conteo o la solución de este problema lo vamos a hacer de la siguiente forma primero voy a suponer que si me importa el orden solo lo voy a suponer que si me importa el orden y no me lo dan en este caso creo que alguien se le había dado con la respuesta en el caso de que sí importar el orden en caso de que sí importar el orden esto lo puedo hacer de permutación de 52 cartas en tres posiciones que son las tres cartas que yo quisiera que vimos ya que esto es exactamente igual a 52 por 51 por 50 ya haciendo la simplificación de factoriales y todo eso 52 por 51 por 50 ahora bien aquí en esta permutación que hicimos acá en esta multiplicación como estoy diciendo que sí me importa el orden estoy contando como un arreglo diferente cada una de estas seis y si hubiese tenido otras tres cartas hubiese tenido otras seis entonces la lógica aquí va bueno cualquier selección que a mí me den yo puedo ordenarla de seis maneras diferentes de seis porque eso es tres factorial y es tres factorial porque tengo tres cartas entonces bueno básicamente la conclusión es que si cuando me den unas tres cartas yo las puedo ordenar de seis factorial maneras perdón de tres factorial maneras entonces estoy contando seis veces la misma cosa en esta cantidad de aquí estoy contándolas seis veces cada uno de los arreglos entonces cuando ya no me importa el orden todas estas seis las puedo juntar como una sola y armarlas como en una especie de grupo así como estábamos haciendo más o menos ayer todas estas las vamos a considerar como un solo grupo por decirlo así y pues entonces ya no tengo toda esta cantidad de arreglos sino que voy a tener que dividirlo aquí entre tres factorial entonces de una manera un poquito más elegante cuando no me importa el orden el número de formas de tener esa mano de póker pues sería de una manera un poquito más elegante sería permutaciones de 52 en 3 entre 3 factorial o también dicho de otro modo es 52 factorial entre 3 factorial y luego la parte de permutación ¿verdad? que era 52 menos 3 todo esto factorial entonces vamos a ver que me estoy escribiendo un poquito en el chat quiero ver que dice bueno el nombre de combinación como dice yo no Rafa todavía no lo hemos dicho pero a eso vamos entonces bueno la cuestión es que aquí directamente si estamos en combinación solo que estamos está intentando deducirlo por decirlo así a partir de este problema y deducir esa esa forma entonces fíjense que de aquí nosotros podemos llegar a una conclusión y es que si yo tengo cierta cantidad de objetos en este caso 52 entonces voy a irlo generalizando por acá tengo N objetos objetos distintos estas 52 cartas eran distintas entonces tengo N objetos distintos y selecciono 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 ¿cuántos? aquí seleccioné 3 entonces de manera general voy a decir selecciono R el nombre de ellos y aquí la palabra clave bueno las palabras clave sin importar el orden entonces ¿cuál sería la conclusión de de esto de aquí? bueno siguiendo esta este ejemplo la conclusión sería que el número de formas de hacer esas selecciones sería entonces el número de esas selecciones sería permutaciones de N en R dividido entre R factorial que esto quedaría como N factorial dividido entre R factorial por N menos R factorial eso si se fijan es la misma idea de la fórmula que tenemos aquí abajo ya expresada con números y de hecho a esto se le llama o tiene un nombre en específico se le llama combinación y pues esa combinación normalmente se representa así como con una fracción solo que no va en medio sino que con paréntesis como una especie de fracción pero no va a línea en medio y lo rodeamos con paréntesis entonces vamos a devolver esta pizarra y vamos a pasar todo esto en limpio entonces entonces el número de formas de hacer una selección de R objetos dentro de un conjunto o un grupo de N objetos distintos sin importar el orden en el que sean elegidos se llama una combinación de R objetos de una combinación o selección de objetos de N eso a veces se representa por esta expresión viene con R algo parecido al de permutación o esta expresión de aquí la que les mencionaba N combinación con R que así se lee N combinación con R o N combino R hay varias formas de llamarlo yo le digo N combinación R y esto pues es lo que les comentaba permutaciones de N en R entre R factorial que es lo mismo que N factorial entre R factorial y N menos R factorial entonces esto nos sirve para resolver más inmediatamente todos estos problemas en los que ya no nos importa el orden así que en lugar de hacer todo ese procedimiento que hicimos para el problema anterior básicamente la respuesta para el problema anterior la respuesta era simplemente 52 combinación con 3 y de ahí hay que calcular el valor cuanto sea que dé o sea ahí habría que usar esta parte de la habría que usar esta parte de la fórmula para encontrar el valor exacto de de la combinación ok entonces vamos a ver estamos viendo unos cuantos problemas adicionales entonces vamos a hacer unos ejemplos de Ibron en que dice que Miriam quiere hacer una fiesta algo así y desea invitar a los miembros de un comité estoy resumiendo los miembros de un comité como su casa es pequeña solo puede invitar a 11 de los 20 miembros de distintas maneras puede realizar las invitaciones entonces tenemos este problema de acá entonces tenemos este problema acá ahora lo primero que hacemos cuando leemos es bueno ya leí comprendo el contexto del problema y la pregunta que me hago es bueno ¿importa el orden en el que los invite? y pues luego de un análisis corto podemos llegar a la conclusión de que no realmente no importa en qué orden se hagan las invitaciones porque lo que importa es que estén ahí entonces la respuesta es bastante corta es simplemente ah bueno ya logré concluir de que el orden no importa entonces la respuesta es 20 combinación con 11 eso es 20 factorial entre 11 factorial por 20 menos 11 20 menos 11 es 9 9 factores y pues de ahí tocaría simplificarlo ¿no? ahí lo pueden hacer con calculadora simplificando la mano y ver cuánto da punto es el análisis y en que el ejercicio pues me llevó más tiempo escribirlo que resolverlo prácticamente pero vamos a complicarlo un poquito más porque a partir de aquí la idea es empezar a mezclar todas las ideas que venimos construyendo empezar a utilizar la regla del producto la regla de la suma en combinación con permutaciones y combinaciones entonces vamos a ver sería 167.960 me decía 167.960 960 ok ahora déjenme ver otro ok ahí está otro problema está ahí mi libro dice que en un examen hay 10 preguntas y pues el inciso A dice que un estudiante debe escoger 7 preguntas para responder es decir el examen tiene 10 preguntas en total pero la evaluación es solamente con 100 entonces tiene para escoger 7 preguntas y pues claramente la pregunta aquí es de cuánta forma se puede hacer cuánta forma puede hacer esa selección y pues la respuesta de nuevo sale simplemente del análisis de es decir bueno imagínense que ustedes son con ese examen y empiezan a resolver ¿importa realmente a la hora de revisarlo en qué orden hayan respondido las preguntas o en qué orden hayan empezado a seleccionar? pues la respuesta o la conclusión va a ser que no no importa en el orden en que las hayan respondido o en el orden en que se hayan seleccionado lo que importa es cuáles están entonces como no importa el orden la respuesta es 10 en combinación con 7 10 factorial entre 7 factorial por 3 factorial aquí pues la técnica o la mnemotecnia mejor dicho para recordar esta parte de abajo es que el número que aparece aquí va de factorial y el otro es lo que le falta para llegar al n entonces este de aquí 10 esto puede ser rápido 10 por 9 por 8 por 7 factorial entre 7 factorial por 6 entonces 7 factorial se cancela 6 simplificó este con 4 y este con 3 quedan 12 por 10 120 entonces son 120 formas de responder a la escoger las 7 preguntas para responder y ahora bien un inciso B dice que tiene que escoger 3 preguntas de las primeras 5 y 2 preguntas de las últimas 5 entonces debe escoger 3 preguntas de las primeras 5 y bueno de hecho está en más simplemente debe escoger siempre 7 preguntas pero 3 de las primeras 5 y el resto de las últimas 5 ok aquí el problema ya lo empezamos a complicar un poquito de nuevo ya sabemos que pues lo que vamos a hacer es una una selección es decir una combinación porque aunque estamos dividiendo aquí el problema en dos partes dentro de cada una de las partes hay que hacer solo selecciones sin importar el orden y de hecho aquí una una palabra clave una palabra clave a tener en cuenta es esta I esta I de aquí me cambia el problema bueno me facilita la interpretación del problema porque básicamente dice o lo que nos está queriendo decir es que bueno aquí hace una división y el problema se parte en dos etapas y que pasa cuando algo lo dividimos en etapas ah bueno eso es el principio de multiplicación entonces yo tengo que calcular esta primera etapa y esta segunda etapa y multiplicarlo eso me la dice la I entonces vamos a ver entonces aquí ¿cómo iría la respuesta? bueno ya sé que voy a tener que hacer una multiplicación la primera etapa es escoger tres de las primeras cinco ok el mismo nombre el mismo problema me lo está diciendo exactamente de las primeras cinco escojo tres ahora la segunda parte dice que el resto de preguntas es decir las otras cuatro tienen que ser de las últimas cinco entonces de cinco y escojo cuatro y ahora toca hacer este desarrollo de cinco factorial entre tres factorial por dos factorial por cinco factorial entre cuatro factorial por uno factorial entonces una pregunta una pregunta disculpen ¿por qué la segunda multiplicación es cinco ahí abajo cuatro? ¿por qué? bueno es que aquí el programa tiene que ser un poquito más elaborado como lo estoy creyendo un poquito rápido pero siempre estamos considerando las primeras siete preguntas del inciso A pero sí aquí fue aquí lo más preciso hubiese sido decir y las otras cuatro de las últimas cinco ah ok gracias bueno listo a ver entonces esta primera parte ya un poquito más rápido pues es cinco por cuatro el tres factorial lo cancelo y me queda dividido entre dos factorial y aquí de nuevo es cinco por cuatro factorial se cancela con este y me queda solamente el cinco entonces aquí este dos factorial simplifica con este queda diez por cinco cincuenta y ahí está creo que hay un tercer inciso de ese problema el inciso C dice que siempre debe responder siete preguntas siete preguntas pero debe responder al menos tres de las primeras cinco es decir que de las primeras cinco preguntas tres son obligatorias hay tres que tenemos que sacar de esas primeras cinco y del seis al diez podemos decir que son como preguntas extra o preguntas con puntos bonos por decirlo así entonces por lo menos tres y en total hay que responder siete entonces bueno aquí este es un poquito más elaborado el problema porque tenemos que considerar casos lo que dice al menos tres esto de al menos tres me engloba esto de aquí me engloba que hayan tres que hayan cuatro o que hayan cinco preguntas respondidas de las primeras cinco entonces como yo estoy dividiendo el casos y entonces voy a tener que utilizar mi principio de la suma voy a hacerlo para tres para cuatro para cinco y todos esos casos los voy a sumar entonces primero para tres voy a hacerlo así responde tres de las primeras cinco entonces en este caso ¿cómo sería? bueno si respondo tres de las primeras cinco eso es de las cinco primeras selecciono tres y de las otras cinco tendría que seleccionar cuatro de hecho es la misma que acabamos de hacer ahorita ¿verdad? ya sabemos cada cincuenta el segundo caso es responde cuatro de las primeras cinco entonces eso sería de las primeras cinco escojo cuatro y de las últimas cinco escogería tres ¿verdad? si se fijan este conteo aunque representa algo diferente es la misma cantidad de lo de arriba así que podemos hacer uso de que ya lo calculamos y también nos da cincuenta y el último caso es responde todas las primeras cinco entonces en ese caso y bueno aquí podemos encasillarnos y seguir con este con este tipo de solución bastante por decirlo así mecánica porque lo único que vamos haciendo es aumentando en uno aquí y restando en uno el otro o podemos analizarlo bueno si yo tengo que escoger a fuerza las primeras cinco entonces no tengo que hacer ninguna selección ahí no puedo hacer nada simplemente hago la selección de las que me quedan entonces y bueno igual vamos a hacerlo mecánicamente que sería que las primeras cinco escojo cinco y de las últimas cinco escojo dos entonces bueno esta primera parte y ya bueno de hecho en la siguiente parte de la clase vamos a ver unas propiedades de estas combinaciones pero a este les anticipo que esto es uno y cinco combinación dos da diez entonces en total habrían ciento diez ok y preguntan si ok pregunta yo si se podría haber contado los casos de las primeras o sea de que de que hay menos de tres cartas perdón menos de tres preguntas respondidas de la primera que sería bueno básicamente como hay que escoger siete en total si hay que escoger solo dos y restarlo del total la verdad si se podría sería una una solución adecuada pero como quería ilustrarlo también en el principio la suma lo hice así pero de hecho si contamos el otro caso que sería solamente el de dos también se puede y pues la explicación ahorita la voy a dejar aquí porque justo ahorita se va a aportar la primera parte entonces déjenme y pues nos vamos a tener que reunir ahorita para seguir discutiendo este problema pero en efecto lo que dice es totalmente válido solo quiero hacer un comentario adicional un comentario un comentario un comentario